Ada muna Joder No, 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 no joder Joder Estaría Option en este jajaja ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahorradme el sufrimiento! Y además todo para nada porque solo son... Solo son dientes así que... Que le den... Joder, malditos controles... Son rápidos sin penetrar... No voy a hacer penetrantes ni con cuchillo... Hola amigo pulpo borracho... ¡Epa! Te voy a hacer... ¿Qué pasa... CD! Necesito saber lo que es el amor ... ... un punto de borracho que es cuando voy a cambiar el plan de vida... ... 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 ¡Suscríbete! 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 Eeeh... Volo por una noche, no solo por una noche Estos tentados con las fabulosas hermanas hosteles Que bien Aquí se va el pulpo, pero... Esta vez me has cogido, no volver a pasar No sirve de nada, pero... Pero rompo Jajaja No, no, no No, no No, no No, no No, no No Lo siento Perdóname Frodo, lo siento Tengo una rosa de esa más o me la parece a mi? Si La pregunta es como sigo por ahí Vale Esta se acaba de activar, pero bueno Esta se acaba de activar, pero bueno Esta se acaba de activar, pero bueno No, no, no No, 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 no Puta mierda No 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 ¿Qué pasa? Los recuerdos intensos P chancellor ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!